¡Hola, hola gente oyente! Sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 Curiosidades de Moana. La cinta se estrenó en el 2016, logrando recaudar más de 640 millones, posicionándose como la cuarta película animada más taquillera en el año de su estreno. Fue dirigida por el dúo de Ron Clements y John Musker, los cuales son leyendas en el estudio de Disney, ya que fueron los mismos que dirigieron estas películas. Estos directores aparecieron en la cinta, siendo representados en esta tela. Asimismo, sus caras se ven talladas en estas piedras. Y cabe mencionar que ellos también han tenido cameos en sus películas anteriores. Por ejemplo, los vimos en Hércules, Aladín y La princesa y el sapo. La baby Moana ayuda a una pequeña tortuga a caminar segura por la arena, sosteniendo una hoja de palma sobre ella. Recreando una de las fotografías que vemos en los créditos de Lilo y Stitch. En esta película vemos el clásico recurso conocido como Canción con progresión de edad. Que básicamente consiste en que una canción comienza cuando el protagonista está en su etapa infantil. Y cuando esa misma canción termina, el personaje ya ha crecido. Esto lo vimos por ejemplo en Tarzan con la canción Hijo de Hombre. En El Rey León con Hakuna Matata. Y en Frozen con Y si hacemos un muñeco. A pesar de que pueda ser algo tabú para muchas personas, los de Disney decidieron incluir los tatuajes en esta cinta. Siendo muy importantes en esta cultura. Los tatuajes son como un rito de iniciación. Todos los hombres tienen que pasar por esto cuando están listos para mantener a su familia. El proceso tarda días en hacerse y obviamente es muy doloroso. Eso sigue resistiendo. Casi está. Casi. Cuando Moana sugiere ir más allá del arrecife. Su padre, el jefe, no aprueba la idea. A lo que ella se disgusta. Seguido de eso, había una escena en la que por su enfado. Moana comenzaba a batear cocos como si fueran pelotas de béisbol. Sin embargo, los consultores les dijeron que no podían hacer eso. Ya que desperdiciar el recurso más valioso de su isla por una simple rabieta. Y en medio de una crisis alimentaria. Haría que Moana pareciera poco empática con su pueblo. Por lo que terminaron haciendo que pagara su frustración lanzando unas ramas a la arena. Dejando a los cocos a salvo. Mientras Moana canta cuán lejos voy, vemos a unos aldeanos cargando una tela con los mismos patrones que la alfombra mágica de Aladdín. Con la diferencia notable de que en las esquinas, en vez de las cabezas de tigre, vemos a cuatro cerditos. Cuando Moana se está preparando para su viaje, vemos una zanahoria que tiene exactamente la misma forma que la nariz de Olaf. Asimismo, vemos una ramita que sería uno de sus brazos. ¿Cómo funciona? ¡Au! ¡Ya basta, Ben! ¡No me distraigas! Justo al momento de partir, nos muestran que la abuela de Moana reencarnó en una mantarraya. Tal y lo que ella deseaba. Pero algo que no se dijo es que el difunto esposo de la abuela también había reencarnado en un tiburón. Esto se menciona en una de las escenas eliminadas. Originalmente, Heihei era un personaje serio y malhumorado, el cual buscaba contrastar con la inocencia de Pua. Pues el gallo, al igual que el jefe, quería que Moana se mantuviera fuera de problemas y permaneciera en la isla. Pero al final, se decidió que Heihei fuera Heihei, siendo el alivio cómico durante la aventura de Moana. Debido a que en su idioma original, Dwayne Johnson le da voz a Maui, le incluyeron también su característico levantamiento de cejas, popularizado durante su carrera en la lucha libre. Además, vemos a Maui mover sus pectorales individualmente, tal y como lo ha hecho Dwayne en algunas de sus películas. Dwayne Johnson dijo en Twitter que el diseño de Maui está basado parcialmente en el aspecto físico de su difunto abuelo materno, Peter Maivia de Samoa. De hecho, una de las razones por las que Johnson aceptó el papel de Maui, fue la emoción de ver su herencia oceánica representada en esta cinta. Que luego podría mostrarle a sus pequeñas hijas. ¿Qué puedo decir excepto… ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Qué puedo decir excepto… ¡Bienvenido! ¡Por las nubes, el sol y el cielo! Durante la canción de presentación de Maui, vemos que este toma una fruta tropical, la rueda por su brazo y usa su codo para impulsarla hasta Moana. Exactamente igual a lo que hizo Aladdin en esta escena, solo que con una manzana. Y unos segundos después de eso, se alcanza a ver entre unos peces a Flounder de la Sirenita. El padre de Moana tiene un tatuaje tribal que cubre parte de su espalda, los lados de su abdomen y llegan hasta sus rodillas. Esto como un símbolo de su estatus de gran jefe. Este mismo tatuaje lo tenía también el abuelo materno de la roca. La escena de persecución del ejército de los Kokomora está inspirada en Mad Max Fury Road. Incluso proporcionan ambientación musical épica al estilo de lo que se vio en dicha cinta. Y cuando los Kokos secuestran a Heihei, vemos a uno de estos con la cara de Baymax. Existe una escena eliminada en la que veíamos que Moana tenía 6 hermanos mayores. Y había una carrera de canoas entre Moana y sus hermanos, que serviría para demostrar sus grandes habilidades para navegar. Sin embargo, al final decidieron deshacerse de los hermanos haciendo que Moana fuese hija única. Mientras que sus grandes habilidades de navegación fueron reducidas para que Maui fuera quien le enseñara algunas cosas. Para abrir el portal al reino de los monstruos, Maui hace un haka, un grito de guerra tradicional maori. Curiosamente, en el 2017, Dwayne Johnson repetiría este mismo haka en la franquicia de Rápidos y Furiosos. Siendo utilizado para intimidar al equipo contrario. La extraña criatura con máscara que vemos en el reino de los monstruos es en realidad un modelo reutilizado de Flash, el perezoso de Zootopia. Del mismo modo, este monstruo gigante con púas en su espalda es un reciclaje del diseño del monstruo de hielo que vimos en Frozen. Esto lo podemos notar mejor en uno de los dibujos del comienzo. En los primeros diseños de Maui, este tenía la cabeza rapada, tal y como su actor. Sin embargo, cuando los consultores lo vieron, dijeron que no, que Maui no podía ser calvo. Tenía que tener el cabello largo, ya que esto representa su fuerza vital, su poder. Y fue cuando decidieron agregarle su melena. Hace todos estos años, solamente pensando en conservar estos rizos, hallarme al suelo y otra vez ser increíble, ¿sí? Prefiero mi brillo, cual tesoro del pirata que se hundió. Para la canción de Tamatoa, el compositor Limanuel Miranda se inspiró en el estilo de David Bowie. Y si se fijan, hay un homenaje sutil a su apariencia. Y es que Tamatoa tiene sus pupilas de diferente tamaño. Es decir, la parte negra se ve más grande en su ojo izquierdo, tal y como la tenía David Bowie. Solo mírame a un ojo, primor. Oye, sí, escoge uno. Escoge uno. En la vida real, existen ciertos tipos de cangrejos llamados decoradores. Que se la pasan cubriendo su cuerpo con algas, esponjas o conchas de distintos moluscos. Ya sea para esconderse de los depredadores o para cazar a sus presas con mayor facilidad. En el caso de Tamatoa, le gusta llenar su caparazón con objetos valiosos para presumir su brillo. Y uno de estos es nada menos que la lámpara del genio de Aladin. Cabe mencionar también que en su guarida vemos unas piedras posicionadas de tal manera que generan un mickey oculto. En España y varios otros países de Europa, el nombre de la película, así como el de su protagonista, tuvo que ser cambiado a Baiana. Esto porque Moana ya estaba registrada como una marca. Soy Baiana de Motunui. Por otro lado, en Italia el nombre se cambió a Oceanía. Puesto que Moana en dicho país se le asocia con una actriz no apta para menores. Por lo que Disney pensó en los niños de Italia y le cambiaron el nombre. Casi siempre que Maui se transforma en un animal, conserva una pequeña marca que representa a su anzuelo. Esto es más notable en la transformación del halcón. Pero también se alcanza a ver en la del tiburón y en la del pez. Y ya que estamos aquí, justo en esta parte se transforma en Sven, el reno de Frozen. Algo que diferencia a Moana de las otras princesas de Disney Animation es que en su historia no hay nada de romance. Si lo piensan, todas las anteriores incluyeron esto en mayor o menor medida. Pero Moana decidió enfocarse solo en la aventura y el crecimiento personal. Y sí, sé que Mérida ya cumplía con esta característica, pero recordemos que ella es un caso aparte. Es que vienes del otro estudio. Cuando Moana divide el océano para abrirle camino a Teca. Este último se arrastra con sus brazos hacia Moana de una manera rápida y amenazante. Que recuerda justamente a lo que hizo Ursula al final de La Sirenita. Lo que hizo Baby Moana por la tortuga es un reflejo de cómo el océano y Maui le ayudarían en su aventura futura. Y es que si se fijan, Moana nunca carga a la tortuga. Simplemente la protege de las aves, la voltea cuando lo necesita y la sigue guiando hasta el océano. Haciendo que la tortuga haga el recorrido por su cuenta. Y a lo largo de su viaje, Moana recibe ayuda del océano y de Maui. Pero al final ella es la que hace su deber por sí misma, tal y como la tortuga. Al final cuando Moana descubre la verdad sobre el monstruo y trata de restaurar su pureza. Ella une su frente con este. A esto se le llama Hongi y es un saludo tradicional maori que significa respeto mutuo. El saludo como tal requiere juntar las narices. Pero en este caso por la diferencia de tamaño, Moana lo hace solo con la frente. Cuando la isla de Moana comienza a restaurarse, vemos una flor amarilla con un tono morado en su centro. Siendo la misma flor mágica que vimos en Enredados. Debido a que la próxima película después de esta sería Wifi Ralph. En los créditos de Moana nos encontramos con un cameo del personaje. Y después de los créditos, Tamatoa rompe la cuarta pared haciendo alusión a Sebastián de la Sirenita. Si me llamara Sebastián y tuviera un agente tropical cool, sí querrían ayudarme. Como casi toda película de Disney, Moana resultó siendo una de las nominadas al Oscar. Sin embargo, en este caso fue vencida por su propio estudio. Ay, eso nunca lo esperé. Ya que la ganadora fue Zutopia. Que tanto la audiencia como la crítica en general están de acuerdo en que es mejor. Al ser más emotiva y tocar temas más maduros y complejos como la discriminación. Mientras que Moana, aunque no es una mala peli, se siente muy genérica. Con el lanzamiento de su servicio de streaming, Disney ha estado trabajando en varias series animadas basadas en sus películas. Por lo que en el 2022 tendremos una serie de Baymax, una de Zutopia y una de Tiana. Pero lo importante aquí es que en el 2023 nos traerán la serie de Moana. Que planea profundizar más en la mitología de esta cultura. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme, le envío un gran saludo a mi sobrina Valeria, Danitzo Sánchez, Lumity y Adrián de Minero. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.